Saludos mi gente, aquí le traigo un video como reproducir música mp3 de un usb a tu radio Como ven aquí está al frente, aquí está el usb, ahora lo conectamos aquí Y nos damos, aquí vamos en shorts No, no tiene que ir, bueno si tiene que ir vaya ahí y póngalo donde dice USB Donde está USB, aquí Le pone y ya le aparecen todas sus canciones, con esto puede ir cambiando Y ahí está, a sonar se ha dicho, así es que ya sabe, así de fácil Espero que les sirva este video, yo aquí estoy usando esta marca Sandex Cruiser, le cabe, pues tiene un giga pero usted puede comprar más grande Así de fácil, solo le recomiendo que reproduzca su música en mp3, guárdela Aquí y ahí está, así le va a trabajar Este es un, que le cuento, 2018 Nissan Rock Bueno, espero que les sirva este video, ahí tiene su música también Hasta la próxima